La primera, la primera con licitación, la segunda lista Ey, ya te metiste bien chicos Tú y tus rivales están en una isla desierta Alma, tú y tus rivales están en una isla desierta Tres, dos, uno Soy un superviviente delante O sea que cualquier cosa que a mí me pongan delante Voy a utilizarlo como una manera de poder utilizar recursos Para que en esa isla salvaarme Ahí cojo la arena que es normal canalla Buscamos lo que quiero siempre y me llevo las medallas Si soy un buen gladiador estoy observando la arena La cuento en un campo de juez en un campo de batalla Pero no te va a salvar, este ya se va a trabar Para salvarse se va a tardar Si hablamos de una isla desierta el Domi se va a colgar de cada rama Es el rey de la jungla como Tarzán Ahí yo así lo pinto, es distinto En los ritmos hago equipo, me estoy clavando como un algoritmo Dando tanto que parece tan distinto Si estamos en una isla saco dos pelotas Tengo esa Wilson Pero descuiste y me levanto nena Lo de canto como quiero Que me sale como quiera Que es el falco Desde el banco que lo hace como quiera Yo me salgo Que me salvan los cantos Que la suena Entonces que mierda me dice el memo Si, ni una de las palabras que me tire este rapero En el conjunto yo lo apunto Para ver desde luego amigo Tú que estás perdido Que estás en el punto nemo En el punto nemo Esta mentira es una anémona No puede ni clavar Si este es no se ve normal Aparte que no se puede salvar Porque mientes el canto de la sirena man Allá vas a nadar Te pierdes en el paladar El mar de palabras que el Domi ya te va a soltar Este va a naufragar Que pidan S.O.S. Porque este Mara Black lo va a ahogar Vamos con la vuelta Empieza el Domi Esa mano arriba Esa mano arriba Haciendo lucha Haciendo lucha Haciendo lucha Haciendo lucha No se perdió Yeah, 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 yeah Man arriba, mano arriba Man arriba Uh, yeah, yeah Pero vamos en Tres, dos, uno Usted no me para Ni porque sea un portero El Domi, el primero Se pone bro Este no me gana Este lo que bro What the fuck Yo vengo directo del vlog Foro 7, foro 7 o'clock Y parece que cuando rapeo Era Chinese Si es que sale ese Pokémon ¿Por qué no? Este no tiene pa' sacar la cuna Yo saco y no tengo ni la cuna No hay dudas que me rezan La dije Antes como Buda Voz el pecho de la pluma No hay ninguna que pueda ganarme Solo apunto a la fortuna Y soy la perla Que se encontraba En esa parte tan oscura ¿Qué? Te va desechado Lo que quiero que no le ha ganado De forma que se cree agua No sé muy bien Toda la mierda que hago Hey Vieron lo que este man Y su freestyle Él había mencionado No soy peso pluma Pero por la mierda que yo produzco De milos que nos han corrido Hasta en mi lado tumbado Y fue Te va desechando de esta mierda Que seguro Encerra que en el combo Yo le ale Ya quédate Te vale Es pa' tu amigo No van a decir que eso es congo Dile Yo te revisto como quiero Me dejo Llevas por todo En el pito y en el combo Hablamos del mal Pedazo de tonto Te estoy disparando Y tú cojando fondo Pero detalles Que yo hago Que va a ser calle Él no entiende De este detalle Yo hago rap Y no voy a errar Porque camino No por la serie En la calle Y siempre su pluma Es el único Que puede lograr Que el año la falle Claro, claro Pero es poco coherente Y a ti te salva Que te grita tu gente El domi entra Y si es eminente Que puede que ser Que falle Si el peso Pluma justamente Este Yo soy el alfa Dime cuál es Que querés agarrar Si este o este Pero no El radio Y creas que conmigo Tú la divisas Mal ¿Quién te avisará? Te avisará Se deslizará Te complicará Chicas Ten cuidado Que si hablas del radio Lo hago despacio Me llevo la visa Avisa Que quiere grabar Muestra el pizza Recuerda Yo soy el alfa Cada vez que me renuevo Como yo creo que me quiero Y me lo paso por los huevos Cada vez que lo hago Obvio Microbio De nuevo Yo veo desde el microscopio Obvio Se mete el opio Este rapero Bisemétrica Dentro del terreno Porque puedo meterme Inclusivo hasta en tu juego ¡Te amable Smallville & Pacallion! Batalló 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 Ok, papá ¡Fuertes aplausos para esto, eh! ¡Fuertes aplausos! Le dando un tremendo batallón Así que todo el mundo, muchachos Todo el mundo, todo el mundo Conmigo a la cuenta de ¡Tres, dos, uno! ¡Se la lleva Blanco! ¡Fuertes aplausos!